¿Se han preguntado cuánto dinero ha hecho Minecraft? Esa es una de esas preguntas que seguro se te han pasado por la cabeza, pero que nunca se le ha podido dar respuesta. Bueno, si buscamos en internet te sale esto diciendo que Minecraft hace historia con 100 millones de copias vendidas y 2.700 millones recaudados. Ah, qué fácil, ¿no? Ahora ya podemos irnos ya que ya tenemos la respuesta. Pues si quieres la verdadera respuesta, no. Porque la noticia nos dice que para el 6 de junio de 2016 ganó 2.700 millones, pero para el 2018 llevan 110 millones en un año según esta otra noticia y... Eso sin mencionar todas las personas que lo tienen pirata, bueno, pero no vengo aquí para saber cuántas personas juegan a Minecraft, sino cuánto dinero ha ganado o generado Minecraft hasta ahora. Para encontrar, bueno, más bien formarnos la cabeza en este video tan raro que vas a ver, primero fui a buscar directamente en Google, pero... Solo encontré noticias y estimados que solo le dan vueltas a la pregunta. En ese momento yo pensé que tal vez ni siquiera yo logre encontrar una respuesta, pero igual los estimados sí que podremos llegar a encontrar. Después de eso me fui a buscar cuántas copias ha vendido Minecraft por año, tarea que se ve destruida por la poca información que pude encontrar, así que partamos de lo más simple. Actualmente, según Wikipedia, Minecraft ha vendido 200 millones de copias desde su lanzamiento el 18 de noviembre de 2011, convirtiéndolo en el videojuego más vendido superando a GTA V y Tetris por mucho. Es ahora cuando encuentro un video muy intuitivo de los videojuegos más vendidos desde el año 1980, el cual me ayudó a apoyarme bastante para este momento del video, la verdad. Oye, oye, despacio, cerebrito. ¿Y cómo me ayudó exactamente? No soy un matemático ni mucho menos un superdotado, pero me dije a mí mismo. Estoy 100% seguro de que Minecraft no siempre costó 26,95 dólares que cuesta actualmente. Seguramente hubo fechas en las que Minecraft se vendió por un precio muy inferior al de hoy en día. Y sí, después de sus versiones alfa por allá del 2009 y lanzado a finales de 2011 para múltiples plataformas con un precio total de 20 dólares, o como siempre nos lo venden los juegos para que sientas que no son 20... 19,99 precio que, de hecho, sigue teniendo en las consolas hasta el día de hoy, ¿no es así? Bueno, bueno, hablemos de números, cosa que no se me da muy bien por si me equivoco, ¿ok? Minecraft fue una creación barra invención hecha por Notch desde el inicio hasta la fecha de su venta cuando Microsoft compra a Minecraft por un valor que se conoce de 2.500 millones de dólares, el día 15 de septiembre del año 2014. Bueno, Notch es este señor que estás viendo en pantalla por si no lo conocías. Pero bueno, para llegar a ese momento, y como dije antes, me apoyé en el video de ventas que encontré, el cual para mi mala suerte no mostró a Minecraft en ese periodo de tiempo en el que estuvo en venta. En ese preciso momento no, sino hasta el 2015. Y entonces, bueno, mejor hablemos de estimados. En el 2017 se habían vendido un estimado de 25 millones de copias, que suman un total de 500 millones de dólares. Eso sí, suponemos que todas las copias fueron vendidas a 20 dólares. Y además, sin contar las copias de móvil o consolas, ya que con todas esas superarían las 100 millones de copias vendidas. Y nos darían una ganancia total de 2.000 millones. Pero, ¿por qué lo cuento hasta ese momento? Porque pasaron dos años de cuando Microsoft compra a Mojang y pasa a ser de ellos, suponiéndoles una pérdida de 2.500 millones de dólares. Así que es ahora cuando tenemos al señor Notch, creador del juego, yéndose con 4.500 millones de dólares. Obviamente esto es un estimado, ya que no podemos saber el número recaudado por venta o renta de servidores dentro del juego. Y tampoco viendo por los mapas que venden dentro de las consolas o los skins. Bueno, creo que ya se van haciendo una idea de por qué es tan difícil encontrar un número estimado. O al menos la cifra exacta. Pero tengo que regresarme en este punto, porque nos saltamos una noticia muy importante. El día 19 de mayo del 2016, se da a conocer la noticia de que Minecraft dejará de costar 19.95 para pasar a costar 23.95 euros. O sea, se hace 26.95 dólares de hoy en día, pues. Y esto arruina por completo nuestro estimado de números perfectos, y nos hace replantear la jugada de las ganancias. También está la idea que había pensado de solamente contar a partir de cuando Microsoft compró Mojang. A partir de eso serían ganancias, pero así no tendríamos el número que estamos buscando. Y sí, para este punto me había hecho un lío tremendo en la cabeza. Ya que las cuentas que había encontrado en foros de ciertos años solamente generalizan a números redondos. Y usan las palabras mágicas de Se rumorea que para esta fecha habrá alcanzado tal número de copias. Y esto me quería comer la cabeza. Tal vez no pueda sacar el número exacto, pero sí un estimado que se acerca a la realidad. Tal vez. Solo tal vez. Pero me dije que no es momento de lamentos, ni mucho menos de rendirse. Ya que llegamos a este punto y les estoy comiendo la cabeza, solo tienen que recordar esto. Que hasta el 19 de mayo del 2016, Minecraft ha generado 4.500 millones de dólares y un poco más. Y ahora, ¿cómo yo podría retomar el camino de las ventas si no tengo información? Ahora se me prendió la bombilla en ese momento. Y recordé el video que les mencioné hace unos momentos. El que empezó a mostrar Minecraft en el 2015, sí, esa era mi solución. Así que para este punto tuve que regresar, bueno, más bien retrasar el video a la velocidad más lenta que YouTube me permite. Y así podré tenerlo en el momento exacto de la fecha que necesitamos. Y... ¡Voilá! Nos da como resultado que Minecraft había vendido nada más y nada menos que 87.733.368 millones de copias para el 19 de mayo del 2016. Recordemos que a partir de aquí es cuando sube su precio. Y es aquí cuando comenzamos de nuevo. Si Mojang estuvo en PC y Mac desde el 2011 hasta el 19 de mayo del 2016 vendiéndose a 20 dólares, tenemos un estimado de 1.754.667.360 dólares, contando obviamente copias de consola y otras plataformas. ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué tenemos por dónde arrancar para llegar a la recta final? Si a partir de ahora en adelante Minecraft tiene un precio total de 23.95 euros, solamente tenemos que multiplicar hasta 2020, ¿no? Sí, ya tenemos cómo lograr lo imposible con estos números. ¡Sí! ¡Sí! Pero tenemos un parón, ya que nuestra única referencia hasta el momento, o sea, me refiero al video, se detiene en el día 30 de junio del 2019. No llega hasta el 2020, con unas ventas totales de 176 millones de copias vendidas. ¡Apágalo, Don! ¡Apágalo! El número de diferencia para las copias vendidas en estas fechas nos da un total de 88.266.632 millones de copias vendidas. Y estamos hablando a partir de la fecha en la que sube de precio, ¿eh? Entonces solamente teníamos que sumar la primera mitad y la segunda para obtener un resultado, y aquí lo tienen. Para el 30 de junio del 2019, Minecraft ha generado un estimado de 2.113.985.836 millones de dólares, esta vez ya siendo propiedad de Microsoft desde ahora. Me gustaría decir que dentro de lo que cabe, ya hemos terminado entre comillas, pero no podré vivir con esa pequeña diferencia que hay en el 2019 en adelante. Y si ya llegué hasta aquí, y les he revuelto la cabeza de esta manera, no los dejaría con la duda. Por eso pienso que es buen momento para invitarte a darle like y suscribirte al canal para que sigamos creciendo de a poquito a poquito. Pero bueno, ya no daré tantos rodeos ahora, porque encontré la solución para nuestro pequeño problema de diferencias. Algo bastante sencillo que no se me ocurrió hasta que me desperté al día siguiente. Simplemente si Minecraft ha vendido hasta hoy, 2020, un total de 200 millones de copias, solamente tenemos que restarle las 176 millones de copias que tenían en el 2019, y listo, ¿no? Esto nos da un total de 24 millones de copias vendidas de diferencia. El número mágico que nos da al convertir esas copias en dólares es de 646.800.000 dólares. Espero que no te hayas confundido, porque es hora de arrancar con lo bueno. Después de todo este embruido de cabeza, probablemente que no sirva para nada, porque es un estimado redondeando todo lo que cuesta en PC, pero por algo se empieza. Desde el 2011 hasta el 2016, su ganancia fue de 1.700 millones. Ahora asumemos la cantidad que pagó Microsoft por Mojak, 2.500 millones, junto con lo vendido hasta el 30 de junio de 2019, lo cual eran 2.114 millones. Y por último, la diferencia que nos quedó hasta el año 2020, 646.800.000 dólares, lo cual nos dice que Minecraft generó para ese momento un total de 7.000.000.000, 15.453.196 dólares. Sería el estimado que se haya logrado conseguir desde la creación de Minecraft, una cifra bastante importante para un juego de cubitos, ¿no lo crees? Y bueno, creo que ahora sí puedo darme por satisfecho. Tal vez no es el número exacto que me gustaría sacar, y es muy probable que haya cometido algunos errores que agradecería mucho que los matemáticos me ayudaran a encontrar, pero me voy contento. Después de todo, para mí y mi cerebro derretido, he conseguido rara respuesta a una pregunta que me venía comiendo desde hace ya bastante tiempo. Y si llegaste a este punto del video, te agradezco mucho por seguir apoyando los videos. Bueno, este al menos fue un poco raro, ya que creo que nunca había hablado tanto en un video de Minecraft, pero creo que no quedó mal. Muchas gracias a CruciedPlayer, Christopher Salcedo, Diego15 y Marcelo por seguirme en Instagram. Impresionante que en Instagram casi llegamos a los mil seguidores, de verdad, muchas gracias. Quiero recordarles que si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartieras con un amigo, para que así podamos seguir creciendo. También puedes darle like, comentar al canal de suscribirte para no perderte ningún nuevo video que se vaya subiendo al canal. Y recuerda, soy Emilio, y si creas un videojuego de cubitos, véndelo por muchos millones. Chau chau. Chau.